De acuerdo, vamos a comenzar revisando la cuestión de qué es ser un ser humano. Vaya cuestión compleja. Para ello, revisaremos y analizaremos algunos de los componentes que conforman al ser humano. ¿Qué es ser humano? Del universo, vaya, no emergimos de la nada. Emergimos dentro de un universo el cual sabemos que inicia con la explosión del Big Bang hace 20.000 millones de años. Después la aparición de la Tierra hace 4.000 millones de años. Y después la aparición de la vida como tal hace 3.700 millones de años. Entonces, a partir de ese surgimiento de la vida, que si bien sabemos, inició con pequeños organismos monocelulares, unicelulares. Entonces, de ahí la cuestión se fue haciendo más compleja hasta tener esta gran especie que es el Homo sapiens. Que somos nosotros para ello. Recordemos que estamos relacionados con los primates. Y una cuestión importante para llegar a esta evolución de los mamíferos, bueno, fue por su parte la extinción de estos grandes reptiles de los dinosaurios. Los mamíferos tienen el chance de evolucionar sin esta amenaza tan grande. Y en el caso del Lomo neandertal, del Australopithecus y todas estas especies que anteceden al Homo sapiens, hay una cuestión importante que es el poder ser bípedos. Cuando empiezan a caminar en estas dos piernas o patas, su sistema nervioso se vuelve también más complejo. Lo cual representa que también los procesos que van presentándose en el cerebro también se vuelven más complejos. Por ejemplo, la misma cavidad cerebral permite cierta resonancia de sonidos, lo cual da inicio a que estas especies comiencen a cantar, lo cual es un precursor del lenguaje. El lenguaje es un elemento constitutivo de los seres humanos que también lo hacen único. Además del lenguaje, también los procesos cerebrales complejos que dan carácter a la vida psíquica del humano, engloban cuestiones como la afectividad, la conciencia, la imaginación, la creatividad, etc. Entonces, sin duda es maravilloso como todos estos millones de años llevan a la formación de lo que nos constituye como humanos. Y ya de ahí, bueno, lo demás depende de nosotros, cómo nos vamos construyendo en nuestra individualidad. Revisemos el ámbito personal. Cuando hablamos de humanismo, ponemos la experiencia humana al centro de cualquier análisis, de cualquier percepción de lo que es el mundo. Entonces, cuando ponemos la experiencia humana al centro, vemos al ser humano como sujeto. Este sujeto, que es la persona, por un lado tiene una dimensión única, singular. Ninguna persona es igual a otra definitivamente. Y a su vez, cada sujeto tiene la posibilidad de apertura a otros sujetos. Esto mediante la comunicación, que bueno, mencionábamos que tenemos el lenguaje hablado por un lado, también por medio de nuestro cuerpo que tiene su propio lenguaje, y esto nos permite una relación con lo otro, con la alteridad. Así, los seres humanos estamos dotados de conciencia, lo cual nos permite darnos cuenta de cuál es nuestra realidad interior, y también de cuál es la realidad exterior. Claro, con ciertas reservas, porque pasamos esa realidad externa a partir de nuestros propios filtros. Vamos generando también significados que se ven influidos, por supuesto, por la cultura, en la sociedad donde vivimos, y también les vamos, idealmente, dando sentido a nuestra vida. Que en esta cuestión de sentido es algo que es importante que reflexiones durante este curso, y siempre, por supuesto, qué sentido quieres darle a tu vida, a tu formación, y es algo que estaremos revisando. Ahora bien, desde esta conciencia surge también la responsabilidad de cada individuo de llevar a la actualización todas aquellas potencialidades que tiene. Entonces, es labor del ser humano construirse, desarrollarse, y para eso hay que ser muy incisivos, vaya, revisar, ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son las áreas en las que podemos mejorar, porque el ser humano sin duda es perfectible. Además, los seres humanos contamos con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos permite cuestionarnos, nos permite incluso dar cuenta de nuestras propias acciones. Y es que los seres humanos estamos normalmente orientados hacia la búsqueda de la verdad, pero a poco o no, algunas veces caemos en el autoengaño. Y al respecto de que no somos seres flotando en burbujas, sin contacto con otros seres humanos, entra la dimensión de la ética. La dimensión ética involucra las cuestiones del bien y del mal, siempre. Y al respecto, también esto plantea el delimitar fronteras con el otro. En este delimitar, un primer elemento que tenemos es el cuerpo mismo, pues desde el cuerpo podemos experimentar el bien, como la cuestión que nos infunde satisfacción, placer, y el mal desde aquello que nos hace daño, que nos lastima, que nos genera dolor. Entonces, si bien tenemos estas dos cuestiones, las cuestiones del bien y del mal también están relacionadas con el actuar humano. Toda acción es irrevocable. Una vez efectuada, no hay un regreso en el tiempo y borrarla, eso no es posible. Y por ello, toda acción humana conlleva cierta responsabilidad. Y esta es una cuestión ya más axiológica, o sea, que está relacionada con los valores que cada persona tiene. Entonces, por un lado, el que cada persona cuente con un sistema de valores, le permite relacionarse desde cierto esquema con el otro. Idealmente, una comunidad comparte cierto sistema de valores. Algunos de los que son considerados universales son el amor, el respeto, y desde ahí nos relacionamos con el otro, siempre desde la libertad. La libertad es un aspecto también relacionado a la ética, que, por un lado, es propio de lo humano, pero bien sabemos que muchas veces las libertades se ven sofocadas por distintas cuestiones contextuales. Y bueno, para ti, ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿de dónde viene? El ser humano, como ser social, lo involucra con otras personas. Y no con otras personas aleatoriamente, sino que está inmerso en distintos niveles de sistema. Pensemos que el primero en el cual está inmerso es su sistema familiar. Cada persona nace en un núcleo que puede ser caracterizado desde distintas formas, pero sí en una familia. Asimismo, está la cuestión de la educación como otro sistema de formación de la persona. El individuo dentro del sistema, por un lado, recibe influencia de los otros miembros del sistema y, a su vez, influye como individuo en los demás. Y no solo hablamos de influencia entre sujetos, sino también con el mismo entorno. Como lo plantea Lewin, Kurt Lewin, se trata de relaciones organismo-entorno, en donde cada individuo, cada sujeto, es influido tanto por las relaciones entre otros seres humanos, pero también por el medio ambiente que los rodea. Por ello, podemos también retomar la cuestión de la viada naturaleza y crianza, desde la cual sabemos que, si bien el sujeto está constituido como un ser biológico, dependerá mucho del contexto en el que se desarrolla para unificar la persona que es. Al respecto, quiero hacer la anotación de que toda persona nace con cierto temperamento, esto a partir de su genética, de su constitución biológica. Pero una vez que nace en un determinado contexto, va a ser moldeado de cierta forma, influido por su contexto. Y estos elementos culturales que se van interiorizando por la persona, van constituyendo una cuestión de carácter. Y a grandes rasgos, la cuestión temperamental más la cuestión del carácter, son pilares importantes de la personalidad. ¿Y qué hay de la cuestión de lo trascendente? El ser humano como un ser trascendente. Esto implica el saberse como algo más allá de lo cognosible. Es estar abiertos a que la humanidad no solo es aquello que entra en lo perceptible, sino que también hay una cuestión espiritual que nos relaciona con algo mayor, algo más extenso a la propia existencia material, física o tangible. Tú, ¿cómo vives esta cuestión de lo espiritual? De igual forma, lo espiritual está relacionado íntimamente con el sentido que damos a nuestra existencia. Es como aquella... Es pensar en qué tipo de huella queremos dejar en este mundo. Pues después de que concluya nuestra existencia física, ¿cómo vamos a ser recordados? ¿O qué huella habremos dejado en la vida de otros? Y bueno, no solo después de muertos, sino en nuestro día a día también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!